No nos engañemos, el daño no es de ahora, viene de antes. Desde el momento en el que nuestro índice nos dejaba un claro hueco bajista semanal en los 9.410 puntos, gap del que decíamos que en la medida en que no se cerrara el sesgo de trading pasaría a ser lateral bajista o en el mejor de los casos lateral. El pasado viernes cerrábamos, aunque por poco, por debajo del soporte de los 9.025 y decíamos que el daño ya está hecho porque rebotes aparte volvemos a tener un nuevo mínimo decreciente que da continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde mediados finales de abril y así no se sube. Es cierto que en el más corto plazo no descartamos rebotes puntuales que le pueden llevar a rellenar al menos parcialmente el hueco bajista del pasado viernes, ahora resistencia, en los aproximadamente 9.120 puntos. Pero lo cierto es que, indudablemente, seguimos sin figura de vuelta alguna ni señal de agotamiento de las caídas que nos invite a pensar que éste está tratando de construir un suelo de mercado, un suelo de la vigente fase correctiva. Mientras tanto, los siguientes soportes los encontramos en los 8.940, 50% de ajuste de toda la subida previa y por debajo de los 8.800, el 61,8% de retroceso.